¡Hola, hola! Soy Beth, del canal AP Arte, Diseño y Más. Solamente pasé por aquí hoy para recordarte que ya subí un nuevo video a mi canal. Me gustaría que apoyaras este nuevo video y puedes disfrutarlo. Así que no te olvides que AP Arte, Diseño y Más tiene una diversa de ideas, variedades, ideas fáciles, paso a paso y mucha diversión. Así que te animo a que pases por mi canal, AP Arte, Diseño y Más. Y no te olvides, suscríbete.